Buenas noches Pero que se sienta Buenas noches Epa Esa es la energía Así es Por tercera vez la 16 indagamos En la topa papá En la topa Ya tu sabes Vámonos a ver que es lo que viene Oye Una bullita de lo que vinieron a usar Una bullita de lo que vinieron a usar esta noche Y este es para que lo grabe Esta es la topa papá Ven a bailar 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 Esta es la topa papá En la topa Oye como dice Si se goza Oye en la topa Oye que si se goza Como esta no hay otra En la topa Oye donde llega el bailador Donde se pasa me goza Oye el golpe lo traigo yo En la topa Oye que si se goza Oye que si se goza En la topa Oye en la topa Y míralo como viene En la topa Y baila María Juana Si se goza Oye toda la semana En la topa Oye en la topa Si se goza Ahí nada más Bienvenido A la topa Vaya Bienvenido Bienvenido Bienvenido